Se abrieron las inscripciones para participar del Festival Vallenato de Barranca Bermeja, en donde este 12, 13 y 14 de octubre, los amantes de este género se deleitarán con el sonar de acordeones, cajas, huacharacas y excelentes voces con creaciones increíbles. Bueno, en materia de concurso abrimos una categoría nueva que es la juvenil en acordeón, la cual pueden participar los jóvenes que tengan hasta 18 años cumplidos. Yo creo que ese es un espacio muy importante porque le abrimos la oportunidad a muchos concursantes que puedan participar en nuestro festival, ya que la categoría infantil, que es la anterior, va hasta los 14 años. Entonces teníamos muchos muchachos que a los 16, 17 años no tenían una categoría de participar. Bueno, aquí arrancamos con eso. El presidente del evento en la ciudad, Gregorio Ortiz, aseguró que este año será un gran espectáculo para lo cual están trabajando arduamente para de nuevo brindar a la ciudad un excelente evento. Hay mucha expectativa, sobre todo por lo que nosotros hemos venido haciendo estos últimos años, en el sentido que estamos pagando en tarima y además premiamos las cinco mejores de cada categoría. Y sumado a eso, pues el hecho de que este año el festival va en homenaje a un extraordinario acordeonero, juglar de nuestra música vallenata, como es el maestro Náfer Durán Díaz. Entonces estos ingredientes han generado una expectativa favorable a nuestro festival, al cual ya venimos trabajando también desde hace rato todo lo que es la zona norte del país. Cabe resaltar que este año el homenaje será a Náfer Durán, elegido rey vallenato en 1976, hermano de Alejo Durán, quien estará en nuestra ciudad disfrutando de nuestra fiesta vallenata. De darle una luz a mi inteligencia.